Partieron, en la delantera Danskat, segundo Jonacito, primera princesa pasa al primer lugar, segundo Jonacito, tercero Remendona, cuarto Danskat, quinto por fuera Venus. En la curva de los 900, en la última ubicación Trafalgar Triti, en la primera ubicación primera princesa, dos cuerpos, segundo Jonacito, tercero Venus. En la cuarta ubicación por los palos Danskat, en la quinta queda Remendona por el centro, entrando a tierra derecha. Primera princesa en el primer lugar, dos cuerpos, segundo Jonacito, tercero Venus, cuarto Danskat, quinto Remendona, en el sexto por fuera Nunca Fallo, conjuntamente con Perro al Agua en los 400. Primera princesa sigue en la delantera, segundo Jonacito, Venus por fuera al segundo lugar, tercero queda Jonacito, cuarto Perro al Agua, quinto Nunca Fallo. En la sexta ubicación por el lado interior, Puerto Quito, 200 metros finales, Venus en la delantera, segundo Perro al Agua, tercero Nunca Fallo, cuarto Jonacito, quinto Puerto Quito, sexto Danskat. Mantiene Venus en la delantera con dos cuerpos, segundo Perro al Agua, tercero Nunca Fallo, cuarto Jonacito, quinto por fuera, Fraile Pintado, fácil Venus, dos cuerpos y gana Venus, segundo Perro al Agua, tercero queda Nunca Fallo, en el cuarto Follado, quinto Jonacito. Después viene Puerto Quito, Remendona, Tomb Raider, en las últimas ubicaciones Fraile Pintado, señorita Primera Princesa. Quinto Remendona, sexto por fuera, Nunca Fallo, conjuntamente con Perro al Agua, los 400, primera Princesa sigue en la delantera, segundo Jonacito, Venus por fuera al segundo lugar, tercero queda Jonacito, cuarto Perro al Agua, quinto Nunca Fallo. En la sexta ubicación por el lado interior, Puerto Quito, 200 metros finales, Venus en la delantera, segundo Perro al Agua, tercero Nunca Fallo, cuarto Jonacito, quinto Puerto Quito, sexto Danskat. Mantiene Venus en la delantera con dos cuerpos, segundo Perro al Agua, tercero Nunca Fallo, cuarto Jonacito, quinto por fuera, Fraile Pintado, fácil Venus, dos cuerpos y gana Venus, segundo Perro al Agua, tercero queda Nunca Fallo, en el cuarto Follado, quinto Jonacito. Después viene Puerto Quito, Remendona, Tomb Raider, en las últimas ubicaciones.